Capitan Navidad ¿Qué les dije? Capitan Navidad Debutando Vámonos Jajajajaj Capitan Navidad Capitan Navidad Y así debuta Capitan Navidad El mejor jugador del mundo Jajajajaj Coge Ese fue el que me había matado Urgente que nos curemos Muy buena gente Me da demasiada risa que por ahí hay uno que se llama Hay uno por ahí que se llama Alambrito Simon El animal La bestia Wanda Natia de Puerto Rico y ya se sabe todas las gaitas Y yo sufro de resecar los ojos Así que me tengo que echar goticas Señores hoy toca sorteo Torneo Y bueno Y también jugaré unas cuantas rankeadas Señoritas Señoritas Así tipo tranquilitas de De directo y ya Más nada Ahora que hice lo de la licra Vamos a ponernos Vamos a poner los navideños Porque creo que aquí yo tengo las cositas de navidad Mira por lo menos esta es de navidad Ahí está Esto es de navidad Sé que para la espalda también tengo algo de navidad No sé si aquí tengo algo navideño Ahí está señores Ajá Nati encuesta de que gano De que gano De que gano De que gano esta partida Oh no Top 10 Top 10 En esta partida quedó top 10 Esta la Esta la encuesta Dieguito La máquina El animal Vamos por ese top 10 Top 10 Top 10 Top 10 Dieguito Si pero ahorita Osea ahorita no porque en verdad Quiere jugar solo Siempre Siempre juego con la gente que se llega Pero ahorita ahorita Estoy jugando un buen rato soliño Allá voy Suerte Vale aquí Aquí uno aterriza Pero con todo ¿Qué es esto? Hay un bidón de Un bidón de De estos escudos Mira ya me están lanzando Ya me acaban de ron Me acaban de ¡Eh! Aparte del plan ¡Uy! Esta escopeta es mi favorita Señores se viene Vamos Se viene capitán Capitán Navidad ¿Dónde está ese tipo? ¿Dónde está ese tipo? Tráiganmelo Tráiganmelo ¿Qué les dije señores? Esta es mi escopeta favorita Ya la solté ¡Nalga de acero! Ya está Ya está Más nada Eso es así de fácil ¡Gente! Vamos a lanzarnos esto aquí una vez Me llevo esta acá que me gusta Soltamos esta Me llevo fortalezas Nos fuleteamos ¡Ya! Ahora que lo pienso Había una bicha también a solo automática Me voy a llevar también esa bicha azul Mírame Ya 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 Bueno ahí zona pero no importa ¿Qué tal dispara esta bicha? Ok Claro está mucho más lenta ¿no? Sí He jugado tampoco este modo que no tengo nada de oro Súper importante estos chupichupis Escucho plomos Vamos para allá Hmm Mi sentido arácnido detecta gente Efectivamente había gente no pasó nada Seguimos como si nada Me curo ¿Saben qué? Voy a dejar esto Para llevarme vida Ok Bien que nos llevamos a estos chiquitos Este cofre espero que me salga algo bueno Allá vamos Señores Otra kill No vale No Ah bueno La verdad que aquí puedes a reaparecer Me pegó Me quitó vía al de atrás Qué rechera Anro ¿Qué tal Anro? Ay el problema es que claro Pierdo mis armas ¿Dónde fue que me mataron? No vi dónde fue que me mataron No vi dónde fue que me mataron Qué heladilla vale Mis armas Mi escopeta ¿Qué es esta? Manico ¿Qué es esta bicha? no, 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 no amigo, esta es la eagle no se ve que la eagle estaba aquí no ajá, tengo otra vez a la bebé 149 que lo tiro bueno, 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 bueno ah, pero parezco bobo, weón esto ya está listo vámonos, seguimos bienvenido, bienvenido ey, cofrecito azul tenía como un año que no había un cofre azul uy, aquí está tal ah, pero no tengo movilidad solid snake, solid snake ¿qué les pareció a esa doble kill ahí? ¿qué es esta vaina? refresco curativo nunca había visto esta vaina ah, verga uy, bueno, debería llevarme ya, no estoy claro de que ya, espérense, no estoy claro no quiero soltar ¿saben qué? me voy a ir así a lo no, 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 mejor no mejor no, mejor no es que quería llevarme con movilidad pero no quiero soltarla a la eagle y tampoco quiero quedarme a escopeta eagle epa, ¿alguien más está aquí? ¿alguien más está aquí? ahí, no sé de dónde me están disparando buenísimo ese bicho o sea, es que si voy ahí es muy boleta capitán navidad no vale, bueno bueno ah, fue mucho más la gente que votó que así me alegro, me alegro ¡ah! este enconchado no lo vi tranquilo, tranquilo estamos ríos, estamos ríos estamos ríos, estamos ríos me quedé leyendo también yo el chat ahí ¡ah! ok, necesitamos eso bueno, no es botiquín pero algo es algo, algo, algo es algo vámonos, vámonos vámonos, vámonos ¿qué es esto? ¿cuántas gente murió aquí? me dieron más escudo bien, me dieron más escudo ok, urgente que nos curemos ¿con qué me dio? aquí hay sniper top 10 para los que no creyeron en mí gracias una gaita lloraréis ¿cómo participo en el torneo? ¿qué es eso, bro? siner, primero no olvides seguirme y espero verte por aquí en muchos directos más cuando llegue la hora del torneo que es dentro de una hora yo coloco en pantalla una clave y entras con esa clave a la partida privada si no sabes cómo usar la clave tranquilo yo lo explico en el momento es muy sencillo de todas maneras Nati si puede ahí te deja un enlace de un tutorial que dura como 20 segundos y eso es todo y entras claro, a ver si somos más de 100 personas lo máximo que caen son 100 puede que alguien se quede por fuera pero para mí quedamos a ser justicos 100 personas y luego es el sorteo participas en el sorteo cuando termine el torneo escribes en el chat y automáticamente entras en el sorteo masa, ¿cómo está todo? no, no es una hora porque es a las 8 hora Venezuela o sea, falta una hora exactamente Alexa, cuéntanos un chiste aquí viene el chiste del día ¿qué es verde por dentro? ¿negro por fuera y atraviesa las paredes? un aguacate fantasma se parecen a los chistes de Alejandro gracias Alexa Aaron ahorita estoy jugando solo porque tenía mira, literalmente tenía un mes que no jugaba solo luego sí juego con la ¿qué es esto? luego sí juego con la gente que se va llegando pero ahorita de pana este coye porque tenía burda ganas de jugar yo solo un rato uy, la nene la nene de papi mire, mire, mire me voy a lanzar la mágica la mágica ah no, verga ¿dónde están estos bichos? venga, me cúrame primero por si acaso que se quiten vida me cúrame así tranquilo la soli la soli snake la soli snake aquí ¿eh? tat tat ¿otro ahí? epa aquí tranquilito este aquí tatatatata y ya más nada ya, ya a ver supone que en competitiva no hay bot pero eso es hecho parece en bot ni siquiera yo soy tan malo Uy, bueno mira ya el bidón Pero ya que llevamos 4 chupis ¿Ustedes creen que en algún momento En recarga pongan Ah, te tengo que agregar Pero para jugar otro día ¿Ustedes creen que en recarga pongan Carros O sea, carros que se puedan usar Por lo menos no sé Los carritos de golf Ya, que es esto Ah, que ¿Qué es esta bicha? Ah, seguramente con esta fue que me mataron Ya, claro, ahora sí Vamos, con razón Me timbraron ese coco Bastante sabroso Pro Salito Bueno, igual Nati te explica Es solamente escribiendo en el chat Cuando termine el torneo Es bastante fácil Es como un bot Que detecta quienes quieren el chat Y él te mete en la lista de participantes Y luego el mismo bot Elige el ganador Más nada Más transparente Imposible Señores, 11 personas Para llegar A la meta Ay Oye, no leí ¿Qué dijo Kani? Kani, Kani Sí, siempre hay Siempre hay Siempre hay alguna Siempre Siempre hay O sea Siempre que hago torneo Siempre hay una copa De 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 Fortnite Pero igual Si llega la gente ¿Qué coño? Debería ser En Chile En Chile es a las 9 Debería ser Este Tengo que hacer Los torneos otro día Que no sea viernes Para que no chuve con eso Lo que pasa es que se me olvida Uy Ah, bueno La zona no la vi Qué pendejo No, y no solo que no vi la zona Sino que casi me suenan aquí Coño, viene otro chupi chupi Me pongo esos 3 puntitos De vida que perdí Estamos full chupi chupi Uy, ahí se están cayendo a tiro Vamos para allá De una Uy, 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 uy Voy Listo, más, nada, más, nada Más que controlado Balitas para todos nosotros Eh, manico Me quedé pegadísimo Ah, aquí está la muerte Me gustaría agarrarme otra vez la eagle A ver si está por aquí No Pensé que este panda la tenía Ah, mira Y hay una bazuca Ay, como chupi chupi Uy Ay, mi chupi 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 chup hay una encuesta uy 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 vámonos dios huevón esta que es como medio imprecisa verga se ha hecho ella era plata verga verga no tengo que cambiar no me siento cómodo con esta acá verga será que me llevo esta bichita a ver si sacamos una kill de lejos de esas así chéveres a verga aquí el chupón tiene solo 10 disparos coquero coquero nati que te dije bienvenido esto aquí va para ti bro no ya va espera 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 eso no valió ahora si bienvenido a la manada Wanda Gangs saltarinas o chupón un chupón no que son como más disparos y vaina vea ese bicho le pasó la bala entre las dos orejitas al gato ese soy snake soy snake soy snake soy snake Alfonso Alfonso como esta todo Alfonso me estoy guardando el chupón me estoy guardando el chupón por eso no lo estoy usando no es buena combinación lleva esta hecha con escopeta pero ya que estamos uy huevón fino fino que tú estés aquí eso sí es fino capitán navidad haciendo su debut que les dije capitán navidad debutando vámonos Wanda fucking gangs estoy bien competitivo no voy a decir este fue un bat la prueba antes del torneo este bicho me va a matar este bicho se me fue el chupón ay el chupón mítico este aquí es infinito uy no lo había visto todavía eh había alguien ¿verdad? ya ¿qué es esto? ah esto es un coño esto es una escopeta parezco como un gólico pensé que era un pensé que era otra arma que gafo ya esto no me sirve necesito otra arma urgente perfecto se explota eso justo cuando lo voy a usar bueno será mientras tanto que me lleve esto esta broma si señor y voy por la victoria para que estén claros estas cajitas quítense ya gente lo que necesito es otra arma chobalazo de pie a cabeza ahora si ahora si ahora si tengo la que ahora si está cargada está cargada mierda somos tres saltarinas no pero me llevo me me quedo ya las burbujitas gente no he visto no he visto los que faltan ah mundi que tal mundi como estás si ojalá lo puedas jugar estamos ready se está curando la zona la zona la zona la zona la zona los vi los vi los vi los vi se que están ahí se que están ahí La solía es ney, solía es ney, solía es ney ¡Ay! ¡Vamos! Coño, por favor Era malísimo, pero cuenta Y así debuta, Capitán ¡Navidad! ¡No! ¡De la legitima! ¡Aaah, qué risa! Sí, sí, los nervios, los nervios me ganaron pero ganamos Es que quería matarlo con el tiro en la cabeza para que se vea la fin del video 200% 121 Verga, me encanta ese rifle Aunque pelé todos los tiros Dímelo, bro Dímelo, Lexu Julito, ¿cómo es? Estoy bien ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal todo? Una gaita lloraréis Ay Si se ha escuchado, Lex ¿Se escucharon el chiste? Coño Lilifier Bienvenido ¿Cómo está todo? Señores Limefire juega bastante Ese es otro candidato para ganar El torneo Creo que con él Con esta alcanzamos la meta Todo fin, Américo ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, el fin Ya es viernes Vivo en Caracas Vivo en Caracas Montaña Entro Abro Aspiradora Verga, ¿por qué hay tantas hackas? Ay no, marido Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Escopeta, ok No es la bebé Pero me sirve Ya que sordo man No sé si No me quiero quedar a tiro todavía Porque no tengo mucha vida Bien, vamos Empezamos sólido Ahora es que me viene a un chiquito ¿Qué es esto? Uy, bueno Esta se ve que pega rico Esta pega bien Gente, ahorita lo sigo leyendo Que ya estoy aquí en plomo En plomoterapia La mágica ¿Qué les dije, señores? La mágica Ando encendido Ando encendido Verga, me acaban de ayudar Un plomazo, huevo ¡Ah! ¡Ah, no! Vuelvo a aparecer Vuelvo a aparecer Muchas gracias Que llego por allí Bienvenidos Siempre me pierdo Donde es que... A la primera A la primera Aquí hay gente ¡Cuandacons! ¡El mejor jugador del mundo! Fallo todos los tiros Parte de la estrategia Ahí está Fallo los tiros Se confían ¡Pum! Los remato Muchas gracias A todos los que se están llegando Si seguimos así Vamos a entrar en Candela En Twitch Les aviso desde ya Lo cual es muy bueno The King Lion Simba Bienvenido Voy por ese que... ¡Vamos! Amigo ¿Dónde viniste a caer? ¿Dónde viniste a caer? Capitán Navidad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? no bro no he empezado así que todo bajo control nadie estás por allí así ya te vi ya te vi del momento que si te vas me pierdo soldado y profeta el animal la bestia saludos bro pregunta sobre el torneo ajá tengo los lentes de contacto empañado tal cual tal cual como lo acabas de decir servidor servidor este este cero construcción en solitario me llevo rato aquí dando vueltas sin sentido porque me desconcentré ya disculpen ya hay un botiquín por aquí no me llevo a esta bicha no me imagino ya ya seguimos seguimos ese que está cayendo ese que está cayendo vamos allá a la primera a la primera aquí tengo pasos tengo pasos este juego cuidado que este juega cuidado que este juega ok fallo los tiros ahora si ahora si le pego los tiros ah no veo bien tengo problemas tengo problemas visuales ay 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 ya está probando el arma que no se me haya trancado uy esta bicha me encantó esta de aquí eh chupi chupi una sola bala uy vamos pero lo perdí de vista vamos no no de pies a cabeza ah uy huevón que es esto este chocho tenía corona uy la bebe la bebe la bebe la bebe niño pero ya quieto ahí eh pero me roban se me roban a muerte Coño, este no fue el que maté ahorita Mi nariz me pica Bienvenido Ya va, ya va, ya va ¿Dónde quedó el bidón este? Aquí, necesito Muchas gracias por seguirme, man Bienvenido a la manada, bienvenido a la X4, bienvenido a Capitán Navidad Ya, déjame respirar un poco Me está dando una vaina aquí Señores, la meta de los 1500 seguidores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Están invitados a suscribirse Sé que no es tan fácil como seguir, pero Los que quieran apoyar suscribiéndose, bienvenido Eso no saben cuánto ayuda Marico, ¿otra vez este tipo? ¿Cuánto reaparecer tiene este carajo? La máquina, el animal, la bestia Wanda, fucking gun ¡Ah! Este me mató, este me mató Mis armas, huevón, mis armas Bienvenido, sean todos bienvenidos Marico, ya va Esto se está descontrolando No, 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 no Señores, hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Sí, hasta aquí llegamos No Ya los leo, ya los leo Gracias a todos los que se están uniendo Mil gracias No me digas ¿Esto qué es? Verga, esta escopeta Se ve que es como difícil de usar ¿No? ¡Coge! Ese fue el que me había matado Agarra ahí, Capitán Navidad, papá Bienvenido al debut de Capitán Navidad Ni la viste venir ¡La máquina! ¡El animal! ¡La bestia! Wanda, fucking gun Ahí me cae, lanzó un plomazo ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé, marido, no sé usar esa escopeta! ¡Solo quedaba uno! Yo no sabía, weón, yo no sabía, weón, porque estaba leyendo el chat Ya, le pegué el escopetazo en la cara, les digo Ay, yo no sé que solo quedaba uno ¿Ustedes se han dado cuenta que solo quedaba uno? Alexa, cuéntanos un chiste Este es el chiste de hoy ¿Qué es lo peor que puede pasarle en Halloween a una bruja enamorada? Que le den calabazas No entendí Buenas, John Buenas Vamos de una Capitán Navidad Allá vamos Ok, perfecto Porque nos fulleteamos aquí de vida ¡Ah! ¡No, el gato me mató! Ah, no, pero me había que con los de revivir Si, si me olvida ¡Bienvenidos todos! ¡Muchas gracias! Venga, ese gato Me voy a alejar de ese gato Me tiene la vida triste Gracias por seguirme Jeo Dio bajo TH3 ¡Bienvenido! ¡Tadeo! Si, bro Soy el San Agustín Soy el San Agustín Gracias por seguirme Gracias, man Verga, estamos Hoy Twitch está botando fuego Uy, uy, la bebé ¡Uy, la bebé! ¡Verga! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¡No, huevón! ¡Me queda otro! ¡Ya perdí! ¡No, me queda otro! ¡Lorensito, huevón! ¿Qué tal? Verga, esta está difícil, manico Esta está complicada Y no estoy viendo bien O sea, no es por poner escurso Pero para dónde estoy viendo bien ¡Hormiguita! ¡A la primera! ¡Feliz Navidad! Eh, feliz Navidad Escúchame a mí ¡Feliz cumpleaños a tu mamá, hormiguita! ¡Mírame, mírame! No agarré las armas que necesitaba No agarré las armas ¡Venga, hormiguita! ¡Que la pasé muy bien! Estoy demasiado mal Estoy demasiado mal en todo Estoy... Me quité bien, ¿no? Estoy demasiado mal ¡Huevón! Verga, hay un silencio rotundo En el chat En la partida Carlos ¡Ah! No, no me quiero No me puedo entrar a ti, Rita No me puedo entrar a ti, Rita No estoy... No estoy bien Verga, tengo solamente 31 de oro Que son así Verga ¡Huevón! Pero no hay... No hay armas aquí En este mundo ¡Oh, oh! ¡Qué tensión, gente! ¡Qué tensión! ¡Mierda, marico! Hay un bicho justo ahí arriba. Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea. ¡Escopeta, escopeta! ¡Que no me vean, que no me vean! ¡Escopeta, escopeta! ¡Escopeta, escopeta! ¡Buenas, gente! ¡Buenas! ¡Todos los que están ahí en el chat, bienvenido! ¡Gracias por estarme siguiendo! ¡Bienvenido a la manada! ¡Gracias por seguirme, Chew, un guión bajo Casanova! ¡Gracias por seguirme, Chew, un guión bajo! ¡Gracias por seguirme, Chew, un guión bajo! Gracias por seguirme J0 Suave Muchísima Mira esta bicha aquí ¿Qué? Ya, esta es la misma morada Ok, señores Revivimos, revivimos, revivimos Super revivimos Estoy muy mal de vida, eso sí Necesito eso Huevón, esta zona pega durísimo Gente ¿Dónde está huevón? Gracias por seguirme Moro ¿Qué? 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 Señores Capitán Navidad Debutando con otra victoria Competitivo, para que no digan que sound bad Muchas gracias a todos los que están llegando Leito, ¿la viste, no? Señores, empezamos horrible Empezamos demasiado mal Sin nada, no tenemos nada, estábamos literalmente desnudos O sea, lo increíble no es que la ganamos Lo increíble no es que la ganamos Lo increíble es que estábamos malísimo Uff, estaba temblando Nos estamos viendo, cuídense y lo que estén en YouTube Like y suscríbanse Aunque después nunca montó nada en YouTube, pero bueno Por si acaso lo digo Buenas noches Descansa Jerico, gracias Bye, bye